Desarrollar las habilidades creativas de los niños chilenos y conocer aquello que les hace feliz, ese es el objetivo del concurso de pintura infantil que Caja Los Andes presentó en el Centro Deportivo de Peñalolén, donde cientos de familias pudieron disfrutar de música, baile y otras actividades, además de crear sus propios dibujos para poder participar. Para nosotros como Caja Los Andes nos preocupa muchísimo poder hacer actividad recreativa, pero inclusiva, participativa, para que la familia, todas las familias puedan participar, puedan gozar, puedan disfrutar y usar bien su tiempo libre finalmente, es lo que estamos buscando. Durante el evento también se presentó El Soldadito de Plomo, un cuentacuentos protagonizado por las actrices Carolina Barleta, Begoña Basauri, María José Illanes y Antonia Santamaría, las que fueron aplaudidas por todos los asistentes. Mira, me parece un proyecto muy enriquecedor, creo que Caja Los Andes hace una iniciativa muy rica para las regiones, donde puede aportar cultura, puede llevar quizás cosas que niños en regiones también no pueden ver y yo creo que ha sido una experiencia para todos muy enriquecedora. Bueno, es súper rico para uno como actor, como actriz en mi caso, poder participar con los niños de otra manera, porque uno llega a los niños a través de la televisión, pero aquí sientes la energía de ellos y es una manera muy rica, como muy tibiecita, si pudiera decirse así, de formar parte de la alegría de ellos y que ellos también nos entregan alegría a nosotros. En el concurso pueden participar todos los menores de 14 años que sean hijos, nietos o sobrinos de algún afiliado a Caja Los Andes, inscribiéndose en el sitio web de Caja Los Andes hasta el 17 de este mes. Está dividido en tres categorías, menores de 5 años, de 6 a 10 años y de 11 a 14 años. En cada una de ellas se elegirá un ganador por región que recibirá una libreta de ahorro Caja Los Andes con 100.000 pesos. En tanto, el primer lugar nacional de cada categoría obtendrá una consola de videojuegos, un televisor LED de 40 pulgadas, además de un fin de semana en un centro vacacional de Caja Los Andes para él y tres integrantes de su familia. Además, les recordamos que este espectáculo familiar en donde invitamos a los niños a pintar se presentará este sábado 13 de julio en Rancagua, en el gimnasio municipal de Machalí y el domingo 14 en el gimnasio de la Universidad Católica de Valparaíso. Este Cuenta Cuentos, ya comenzamos la gira en el sur, vamos a ir al norte, ahora después vamos a terminar en el sur, porque es una manera muy creativa, dinámica, lúdica para contar un cuento donde hay música, estamos los actores, hay objetos, sonido, es algo muy así como llamativo. Yo creo que los niños y los papás se van a entretener muchísimo. ¡Gracias!